Vamos a contarles justamente de la secuela de la serie La Piloto que está generando muchísima expectación y en ella participa el actor Nico Galán quien nos habló de su personaje y sobre la nueva temática que abordará este proyecto. Vamos a ver qué nos contó Nico. Wilmer, el hacker en la serie La Piloto, se siente muy afortunado de seguir participando ahora en la segunda temporada donde por el bien de la sociedad ya no se aborda el narcotráfico, sino la mafia rusa que vive en Los Ángeles y cada vez más comercializa con gente, en especial trata de blancas y pide al público estar muy alertas a tanto avance tecnológico, sobre todo para proteger su información personal. Cualquier tipo de contenido que tú tengas en tu celular ya es contenido que es de alto riesgo. Incluso, por ejemplo, hoy en día la mayoría de los smartphones tienen la posibilidad de engancharse con una red Wi-Fi y muchos, la mayoría tienen esta posibilidad de cuando vas manejando por la calle o estás en un establecimiento como que se engancha en ese Wi-Fi. Si hay un hacker que te quiere hackear tu teléfono y tu teléfono se mete a esa red Wi-Fi, ya valió. Tiene acceso a toda tu información. Entonces, si tienes material sensible o peligroso, yo no lo tendría en el celular, pero ni de chiste. Y menos estarlo mandando por WhatsApp. Por otra parte, el actor Nico Galán adelantó que el 17 de agosto estrenará la película Plan B. Una historia en la que muchos jóvenes milenias podrán identificarse. Y dice el por qué. Pues son tres chicas, la principal siendo el personaje de Natasha, que se ven en un dilema de... Quiero tener a alguien que se enamore de mí, que me quiera como yo quería a mi primera vez, ¿no? Entonces se les ocurre, vamos a buscar a chavos que sean vírgenes, para que nosotras seamos la primera vez de ellos. Entonces ya estén embobados con nosotras. Entonces van y hacen todo este plan para ir a cazar a vírgenes, ¿no? Y por la otra parte, pues están todos los geeks que son vírgenes y está toda la parte de la tecnología y de la robótica, que es como temas muy padres. Y pues mi personaje, realmente yo no soy un virgen. Yo más bien soy de los amigos desmadrosos de las niñas que me llaman a mí para ayudarles en cierta parte del plan, para ayudarles a estos chicos que se puedan desenvolver un poquito más. Esta mujer vino a la escuela con un solo objetivo, hacerles perder su virginidad. Para Blabla Show, Nashis Neros.